las relaciones entre república dominicana y venezuela datan desde el plan de independencia estado en el 1821 desde entonces los pueblos dominicano y venezolano han soñado por los áreas de libertad y de progreso esos nezos se fortalecieron durante el estilo vivido por patricio juan paro duarte que en el 1843 pidió ayuda al gobierno de entonces de venezuela para materializar su sueño de la independencia que fue concretado el 27 de febrero de 1844 duarte vivió con su familia en caracas a la capital de venezuela hasta su fallecimiento el 15 de julio de 1876 sus restos fueron trasladados al suelo dominicano en 1884 por el gobierno de ulises heró que lo declaró padre de la patria junto a sánchez y mella durante el siglo 20 se produjo un éxodo masivo de dominicanos a venezuela principalmente los años 70 y 80 por la bonanza petrolera en el país como contraste el flujo migratorio es ahora la inversa desde el año 2013 es decir venezolanos huyen a república dominicana por la crisis económica y el desacuerdo político con el régimen chavista que pretende prolongarse hasta los 30 años se estima que en el país hay 121 mil venezolanos y otros 11 mil 900 dominicanos en venezuela las relaciones entre república dominicana y venezuela han tenido cinco aficiones el primer rompimiento se produjo en el 1945 pero hubo un eso permanente a partir de 1949 con las relaciones diplomáticas pero hubo tensiones en el año 1960 cuando el dictador dominicano rafael unidas trujillo dio su apoyo a un fallido atentado contra el presidente venezolano rómulo betancur el acercamiento entre república dominicana y venezuela se produjo en el 1962 pero se que levantaron en 1963 por el golpe de estado en república americana contra el profesor juan voz todo volvió a la normalidad a partir de 1965 hubo estabilidad en las relaciones venezolanas y dominicanas hasta el 1990 lo que incentivó a muchos dominicanos a emigrar al país sudamericano en la década del 90 se fortaleceron las relaciones con las firmas de acuerdos de cooperación en comercio cultura y la energía en el 1998 se produjo la visita del entonces presidente hoy fallecido hubo chávez seis años después en el 2005 chávez puso en marcha petrocaribe que fue una alianza en materia petrolera de venezuela con algunos países del caribe incluida república dominicana que permitía precios preferenciales en momentos en asas incómodas condiciones de pago todo marchó bien hasta el año 2018 cuando el entonces presidente danilo medina no reconoció el triunfo de nicolás maduro en los comicios de ese año y hubo un retiro de los embajadores de ambos países aunque se tenía abierta las sedes diplomáticas la ruptura diplomática entre la república americana y venezuela se materializa desde el domingo 28 de julio cuando el gobierno se une a las bolsas de perú chile panamá paraguay uruguay y brasil que reclaman transparencia los resultados que favorecen a nicolás maduro en medio de denuncia de un fraude de la oposición liderada por el mundo gonzález urrutia y maría colina machado la reacción de nicolás maduro fue romper las relaciones diplomáticas con república americana y a sus países la reacción desde el gobierno dominicano fue inmediata no tenemos embajador en venezuela pero el personal bueno pues acatamos esa decisión y nos mantendremos como esta es una situación cambiante cada día pues nos mantendremos viendo lo que vamos a hacer lo que si nosotros no vamos nunca a denunciar a nuestros principios nuestro principio de lucha por la democracia lo importante es la posición de nosotros que defendemos en todo territorio lo que es la democracia y seguimos trabajando precisamente para nosotros solidificar la democracia en la república dominicana desde el martes se produce un cierre de la sede diplomática en venezuela y el personal fue recibido en el país también el personal diplomático de venezuela cesó en sus funciones hasta cuando nadie lo sabe para proceso frank y